En estos momentos arranca Grandes en los deportes Con Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabral desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís Y Dionisio Sol de Mila desde Santo Domingo Grandes en los deportes Por escala 102.5 FM como emisora matriz Y Dionisio Sol de Mila Y Dionisio Sol de Mila desde Santo Domingo Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Muy buenas tardes damas y caballeros Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes Oigan bien Oigan bien Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes Al programa número 2785 De Grandes En los deportes Como de costumbre Transmitiendo por escándalo 102.5 FM Por Grandes en los deportes Punto com para todas partes del mundo Hoy es lunes Si Hoy es lunes 6 de junio Del año 2022 Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Chicago Donde se encuentra el señor Enrique Rojas Te invito a conocer a mi país Enrique Rojas Desde Estados Unidos Saludos Saludos Dionisio Sol de Mila Saludos República Dominicana Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes En los deportes En cualquier parte del mundo Directamente desde Chicago Donde anoche estuvimos haciendo el Sondra y Béisbol El juego del domingo por la noche El último de la serie de 5 juegos Entre los Cardenales de San Luis Y los Cachorros de Chicago Amaneció medio mojadita la ciudad Choviznando Pero bella Siempre bella Especialmente en el verano La ciudad de Chicago Queremos comenzar el programa La ciudad de los vientos La ciudad de los vientos Y una de las ciudades más violentas de todo Estados Unidos Especialmente en las áreas que están fuera del downtown Y de los sitios principales Hay una zona bastante peligrosa Y más que la violencia famosa de Chicago Es un nuevo tipo de violencia Es del crimen Pero no es exactamente como que si fuera de la mafia O algo por el estilo Es un crimen más Barrial diríamos Dionisio Y menos organizado Pero sí Chicago es una de las ciudades más violentas del mundo En este una noticia triste Y es el fallecimiento ayer En un accidente automovilístico Del general Cristóbal Morales Quien era el jefe de recursos humanos De la policía nacional Lo conocí Lo traté Cristóbal Morales Fue pareja sentimental De mi amiga y colega Adelaide Hernández Mi amiga Colega y comadre Adelaide Hernández Por mucho tiempo Y yo lo conocí a él Creo que en ese momento Era encargado de De robo Un departamento específico De la policía Pero no era de recursos humanos Y entonces falleció ayer A la edad de 62 años Un accidente En la autopista Duarte A la altura del Bueno Del parador este Que hay ahí Que antes Que es donde estaba antes Lechonero Alborico Piedra Blanca Piedra Blanca Que cosa más grande Pero nada El show debe continuar Lamentablemente Nos informa La nueva alianza Esta que formó Perfect Game No sé si tú sabes Lo que es Perfect Game Es una empresa En Estados Unidos Que es la líder Hay varias ya Pero esta es la pionera Y la líder De montar eventos De peloteros amateurs Los muchachitos Que están en el high school Los que salen incluso De la De la escuela Intermedia Antes de ir a la high school Ahí se muestran Y son reclutados Por los colegios Y luego Por las universidades Y luego Y simultáneamente Para el profesionalismo Para ir al draft Son los eventos Que muestran A los futuros peloteros Y Perfect Game Esa empresa americana Ha hecho un acuerdo Con la agencia Así se llama La empresa Que fundó Joel Araujo Luego de que salió De grandes ligas Y que es una agencia De representantes De peloteros Y se llama así En español La agencia Ellos tienen un Showcase En el Tetelo Vargas Del 27 al 29 de junio Y este tipo De showcase En comunidad Con la agencia Perfect Game Muestra A los muchachitos A las organizaciones De grandes ligas Pero al mismo tiempo Invita a scouts De universidades De Estados Unidos O sea que Un muchachito dominicano Que se inscribe Y participa Tiene la oportunidad De ser evaluado Para ser profesional Pero si es estudiante Activo Y digamos Que tiene aspiraciones De seguir Una carrera universitaria Podría incluso Dar el tiro doble De conseguir una beca Para seguir estudiando Y jugando béisbol 27 29 de junio Tetelo Vargas Evento De Perfect Game Y la agencia Genesis Cabrera Realizó un relevo De cuatro innings Para que los cachorros Para vencer a los cachorros En el Wrigley Field En el último partido De la serie De los cardenales Y los cachorros Cuatro entradas 60 picheos Hizo Genesis Cabrera Esos dos equipos Habían jugado Doble cartelera El día anterior Christopher Morel En ese partido Se envasó Pegó hit Ha llegado a base En sus 20 juegos En grandes ligas El novato dominicano De los Cucks Siete honrones Pegaron los dominicanos Ayer La sacó Rafael Devers El 12 La sacó Gary Sánchez El 7 Starley Marte También el 7 Santiago Espinal El 4 Michael Franco El 4 Franchi Cordero Pegó su tercero Y el novato Ezequiel Durán Quien fue subido En el fin de semana Por los Rangers De Texas Pegó su primer Home run En grandes ligas Ese muchachito Tercera base Estaba quemando La doble A Y ese muchachito Ezequiel Durán Llegó de los Yankees A Texas En el cambio De Joey Gallo Y ojo con él Que no ha recibido Mucha promoción Como super top prospect Pero lo es Es un tremendo Pelotero Y más adelante Hablaremos de eso Cuando llegue Kevin Durante la serie Del fin de semana Entre Cardenales y Cox Albert Pujols Siguió Ascendiendo En varias categorías En los lideratos Históricos Del béisbol El sábado Entró de emergencia Porque se lesionó A Cody Dickerson Y tuvo que comenzar Entró a jugar Primera base En el segundo inning Y llegó A tres mil Partidos En su carrera 10 peloteros Han jugado Tres mil O más juegos En la historia De Grandes Ligas Pujols Ayer Estaba de nuevo En el domingo De Grandes Ligas De ESPN Y llegó A tres mil Un juego Empatando En el noveno lugar Con Carl Ricken Jr Él tendrá La oportunidad Por la forma En que lo están usando Los cardenales Y que quedan Cuatro meses De temporada De llegar Hasta el cuarto lugar En juegos jugados En la historia Big Rose Jugó en tres mil Quinientos sesenta y dos Kai Jastrenski En tres mil Trescientos ocho Hank Aaron En tres mil Doscientos noventa y ocho Y entonces Pujols Va a desplazar A Ricky Henderson Que jugó Tres mil ochenta y uno A Ty Cut Que jugó Tres mil treinta y cuatro A Eddie Murray Y jugó Tres mil veintiséis A Stan Musial Un grande De todos los tiempos De los cardenales Que apareció En tres mil veintiséis Partidos Y a Willie Mace También que apareció En tres mil cinco Además Pujols Pegó sencillo ayer Y fue su Tres mil Trescientos diecinueve Empatando Con Paul Molitor En el Noveno lugar En la historia Del béisbol En su último año En grandes ligas Albert Pujols Sigue escalando En los lideratos Históricos De la pelota Nos sentamos A conversar Con Pujols Y él es Nuestro invitado Especial De este lunes En grandes En los deportes Grandes en los deportes En los deportes En los deportes En grandes en los deportes Un invitado especial Albert tú soñaste Con el último año De tu carrera Tener esta oportunidad De tener este uniforme Y estar nuevamente Jugando contra los Cox De soñar Tú sabes Que eso nunca Ha sucedido Pero yo creo que Saber que Mientras uno está activo Tú sabes En esta pelota Uno siempre tiene La oportunidad Y claro que ahora Con tener el DH En la Liga Nacional Universal Eso me dio Una oportunidad Tú sabes Me abrió esta puerta De estar aquí Una vez más Con el equipo Que me abrió la puerta A mí Hace veintiún años atrás Y cómo se ha sentido Estos primeros dos meses De ese regreso Excelente Tú sabes Ha sido una bendición Primeramente Le doy gracias a Dios Por darme esta oportunidad A Mr. Duwey A Moe A Oli Tú sabes Que me abrieron Con la puerta De traerme aquí Y no solamente Celebrar mi carrera Y la carrera De Yaddy Es bueno Pero también Sabiendo que Yo puedo ayudar A este equipo Y eso es una cosa Que ellos me dijeron Que me dijeron Desde que yo filmé Que solamente Ellos no me trajeron Aquí para que yo Me retire con El uniforme De los cardenales Sino que ellos saben Que yo puedo todavía Ayudar a esta organización Y ayudar al equipo A ganar ¿Qué tan mágico Es estar en el terreno Al mismo tiempo Que Yaddy Que Uenwright Y hacerlo En domingo Por la noche Por dos veces En lo que va de temporada Una bendición De verdad Que la relación Que nosotros tenemos De amigos Somos hermanos Casi Somos los únicos Dos peloteros Los tres peloteros Activos Del equipo campeón En el 2011 Schumacher Estaba con nosotros También Pero es un coach Y tener la oportunidad De estar aquí Y retirarme En mi último año Con esos dos compañeros Que entre nosotros Tres Hemos tenido Una increíble Historia Dos campeonatos De verdad Que tremenda carrera Y para mí Y para ellos Una bendición Y si es un sueño Entonces se hizo realidad Y estoy aquí Y tratar de hacer Lo mejor que pueda Para ayudar A esta organización A ganar Ese es mi enfoque Más allá De mantenerse en el campo Por toda la temporada ¿Cuál es la meta Grande de ustedes? Ganar un campeonato Para eso es que estamos aquí Ganar un campeonato Y darle ese campeonato A la ciudad de San Luis Una vez más Y de verdad Cerrar como decimos nosotros Los latinos Cerrar con broche de oro ¿Físicamente te has sentido bien Por estos dos meses? Excelente Más que bien Mi ubicación Y mi trabajo No ha cambiado Tratando de siempre Tú sabes Estar ready Para cuando mi nombre Este en el Aino Si no Estar preparado Cuando tenga la oportunidad De pinche Y voy a entrar A jugar defensa Como ocurrió En tu juego 3.000 Apenas 10 peloteros Han jugado 3.000 juegos Y tú no estabas Planificado para ese partido Y tuviste que entrar Bien temprano Claro Y en ese sí Ayer no estaba ready Pero Nada Tú sabes Una cosa de emergencia Sí Y la verdad Que Gracias a Dios Que pudimos ganar El segundo juego Pero Siempre Mi meta Y mi mente Es tenerla ready Para Para cada Oportunidad Que me den ¿Y qué significa Llegar a 3.000 juegos jugados? Mucho tiempo Mi hermano 22 años La verdad Que son muchos juegos Pero Como te digo El sueño Mío siempre Desde niño Era llegar a la Grandes Ligas No jugar 3.000 juegos Y yo he logrado Más De lo que yo me iba a imaginar En mi vida En mi carrera Y todo eso Le doy la gloria a Dios La bendición que él me da Cada día De ponerme Teo de forma De poder entrar Al co-house De poder compartir Con mi compañero Y de poder compartir Con la fanaticada Que vienen y nos apoyan Cada noche A cada uno de nosotros Y a mi país La República Dominicana De verdad que Tratando siempre De subirme Para ahí en alto Como muchos de nosotros Y los latinos Y los dominicanos Que hemos logrado esto ¿Qué necesita Actualmente Este equipo? Para meterse A la Serie Mundial La salud Salud Ahora mismo Tenemos un par de peloteros Tu sabes Jack Que seguro En un par de semanas Ya se va a activar el equipo O Nio Que tuvo una tremenda temporada El año pasado DC Guante de oro Que tuvo una tremenda temporada El año pasado Son muchachos Son muchachos Que de verdad No necesitamos En nuestro equipo Y la salud Mantenernos saludables Yo creo que Tú sabes Que esta pelota No es fácil Especialmente Cuando tú juegas 162 juegos Siempre van a haber lesiones Pero yo creo que Lo bueno de esta organización Desde que yo He estado aquí No solamente este año Desde el 2001 Hasta el 2011 Siempre hemos tenido Unos buenos prospectos En la liga menor De que Cuando esa oportunidad Se la ofrecen a ellos Vienen y hacen Un tremendo trabajo Hasta que esos peloteros Que juegan todos los días Puedan unirse otra vez En el equipo Y de verdad Que eso es una cosa Que es una bendición Y yo creo que Esperar que Tener a esos muchachos pronto Y Vamos a ver que pasa ¿Sería la cereza Sobre el pastel Terminar Tu carrera Asistiendo a la serie mundial? Bueno claro Para eso es que estoy aquí La verdad Que es el sueño De cada uno De cada pelotero Y si no es el sueño De cada pelotero Entonces estamos jugando El deporte que no es Cada miembro Yo creo De cualquier equipo Para eso es que uno juega Claro que el dinero Y eso es bueno Pero al final Men Siendo campeón O ser campeón Es una bendición No son todos Los que lo logramos Poder hacer eso Y tener esta oportunidad Este año De quizás Hacerlo otra vez Sería una bendición So si será Como tú dices La cereza Como tú lo pusiste Será increíble Será eso En broche de oro Y ganar un campeonato Una vez más Con este uniforme Y retirarme Por la puerta grande Y finalmente Dos amigos tuyos Uno El Big Papi David Ortiz Va a entrar a Cooperstown ¿Qué tiene que decirle? No es verdad Que lo que se lo ha dicho Se lo ha dicho personalmente Se lo ha dicho A través de mensajes Para mí David ha sido Más que un hermano grande Una bendición Orgullo dominicano Nos sentimos Todos los dominicanos Bien orgullosos Por él Lo que él ha logrado Como se ha Como ha ayudado Nuestro país A nuestra comunidad A través de su fundación Me siento bien contento Felicidades Mi hermano Te lo merece Disfruta Y me hubiese querido Ir ahí Y participar Y estar contigo Pero claro Que los compromisos Que uno tiene aquí Con mi equipo Con esta organización No lo puedo Pero tú sabes Que se te quiere gratis Siempre te he admirado Mi hermano Y te quiero Y bendiciones Mi hermano Que tú te mereces Eso y más Así que felicidades Mi brother Y otro Es venezolano Miguel Cabrera Llegó a los 3000 hits Y se unió a un club Al que tú perteneces De más de 500 honrones Y más de 3000 imparables No, Miguel Como le mandé un mensaje Hace un mes Miguel Ha sido Para mí Uno de los mejores bateadores Si no El mejor bateador derecho Que ha pasado Por la grande liga Y ver Miguel lograr eso Los 3000 hits Llegar a este club Que no es fácil Así que de verdad Que orgulloso De tenerte en el club De los 3000 Mi hermano Que yo te siga bendiciendo El resto de la temporada Y el resto de tu carrera Conocí a Miguel Cabrera En el 99 En Spring Training En Intrational League Y nos hicimos amigos Y 20 años después Estamos aquí De verdad Que la carrera de él La carrera a mí Ha sido bendecida Y te quiero mi hermano Y sigue echando para adelante Que hay más récord Que tú vas a seguir Rompiendo En esta liga Antes de tu retirarte Felicidades Muchísimas gracias Albert Gracias a ti Grandes en los deportes Gracias de nuevo Al gran Albert Pujols Por esta conversación Para que los fanáticos Puedan Tener Un día a día De vez en cuando En el último año De la carrera De una carrera De Dionisio Que tú sabes Que tendrá Un desfile Hacia Cooperstown Cinco años después Del retiro Incluso como sabemos Que se retira este año Podemos comenzar a contar Directo y en vivo 2027 2027 Separe su fecha Pero antes Separe la fecha Del Big Papi Emily Tour Tiene tremendo tour Para acompañar al Big Papi El 24 de julio La selección de fútbol De varones De República Dominicana Perdió 3 a 2 Antre Guayana Francesa En el Feli Sánchez Como parte De la Liga de Naciones De la CONCACAF Habían ganado Anteriormente En Bélice Y en la Liga de Naciones De Vólibol En Luisiana Las Reinas del Caribe Tuvieron 0 y 3 En la semana Perdieron ante Estados Unidos Canadá y Japón La próxima ronda Será en Brasil Y a Brasil Contra Corea Del Sur Italia Netherlands Y Alemania En la NBA Golden State Paseó a Boston 107 a 88 Para empatar La final 1 a 1 Stephen Curry 29 puntos Al Horford Muy discreto Anoche 2 puntos Y 8 rebotes Solo intentó 4 tiros En 28 minutos El juego 3 Será el miércoles En el TD Garden De la Portland Avenue En Boston En la Liga Nacional De Baloncesto Los Leones En duelo De equipos De primer lugar Le ganaron A los Soles En Invivienda 79 a 75 Y los Titanes En San Cristóbal Le ganaron A los Indios 103 a 99 Los campeones De la Liga Leones de Santo Domingo Tienen 5 y 1 Soles Ahora tiene 4 y 2 Metros y Marineros 3 y 3 Reales 2 y 3 Cañeros Titanes E Indios 2 y 4 En el Abierto En el Abierto De Tenis De Francia Iga Swiatek Fue la campeona En el femenino Y ayer El gran Rafa Nadal De Madrid España Ganó su título 14 En Roland Garros 14 finales 14 títulos El 22 De Grand Slam Para Rafa Nadal Aumentando su liderato En la lista De todos los tiempos Se despachó Al noruego Kasper Rud En 3 sex El último 6-0 Lo más extraordinario Es que Rafa Ganó En París Con un solo pie Tiene varios años Con un solo pie ¡Vamos! Sí Hay que anestesiarle El pie lastimado Dioniso Para buscar alternativa Increíble Este asunto De Rafa Nadal Escuchemos Lo que dijo El gran Rafa Nadal Luego De conquistar París Grandes En los deportes En los deportes En los deportes En Grandes En los deportes Saludos De las redes Lo que dice La gente En las redes sociales Una de las Más inesperadas Sin ninguna duda Sino la que más Pero bueno Han sido semanas Increíbles Muy feliz He vivido momentos Inolvidables Con el cariño El apoyo De la gente Quizás Más que nunca Y eso siempre Se va a quedar conmigo El lugar Más importante De mi carrera De mi carrera Sin ninguna duda Sentirte tan querido Y apoyada Pues tiene Un valor Muy especial Para mí O sea que Muy feliz Y agradecido Has ganado O sea que En ese sentido Muy feliz Contento Creo que He conseguido Aislarme mentalmente De todas estas cosas Que no es fácil Muchas veces Y pensar en tenis Y pensar en las cosas Que tenía que hacer Para tener opciones reales Y así ha sido Y en el momento Que realmente necesitaba Hacer un click De nivel Lo hice Que fue el quinto sec Contra Félix Y a partir de ahí Pues se ha mantenido Una línea ascendente De juego Y nada La verdad que ha sido Un torneo De los más difíciles Por el cuadro Que tuve Y se ha conseguido Salir adelante De una manera Muy positiva Ayer dijo El rey de España Felipe VI Que espera Que Nadal Se pueda mantener En la actividad Más allá De este torneo Nadal no está muy claro Si podrá seguir jugando Dionisio Y es que él está haciendo Un sacrificio enorme Que podría costarle Podría costarle mucho Porque eso de Dormir un pie Para un torneo Eso no es natural Eso no es Algo normal Y se puede pagar Una factura Si él sigue Insistiendo Para seguir Acumulando éxitos Él ha pensado En el retiro Claro que después De que tú ganes Un gran slam Incluso si lo has dominado Por toda tu vida Como que se te mete El gusanito De que tú estás bien Y que puedes seguir Pero ojo Que eso no es normal No y debería De tomar en cuenta Por ejemplo La decisión Que tomó David Ortiz Al final de su carrera Su año Su último año Fue un año Muy productivo Pero los sacrificios Que tenía que hacer Para mantener El pie bien El talón de Aquiles Específico El tendón de Aquiles Específicamente Pues lo llevó a él A tomar la decisión De retirarse Porque Nadal Tiene 36 años Que va a hacer después Si se queda Totalmente lisiado De un pie Y hay una vida Por ahí De que valdrán Todos esos triunfos Y todo ese dinero Si ni siquiera Podrá caminar Claro, claro Y mira La novela de Cenicienta Esta de Ucrania Terminó Con una derrota Ante Gales Habíamos dicho Que Ucrania Se había clasificado Al último partido Del repechaje Para el último puesto De Europa Para la Copa Mundial De Fútbol De Qatar 2022 Pero Gareth Bell Y compañía Le rompieron el sueño Y le ganaron 1-0 Lo eliminaron Gales avanzó Al Mundial Por primera vez En 64 años Y le rompió El sueño a Ucrania De tratar De llegar al Mundial Mientras El país Está siendo Invadido Por Rusia Así que El último puesto De Europa Lo ha conseguido Gales Y Gareth Bell Quien era como Un adorno En el Real Madrid En estos últimos tiempos Ha dicho Que no se va a retirar Que no está planeando El retiro Que va a jugar El Mundial Y que va a ver Lo que le depara El futuro Ya él se despidió Del Madrid Puede firmar Con cualquier equipo Y se había Dicho Que lo más probable Era que jugara El Mundial Y se retirara Pero él ha dejado Una ventanita abierta De jugar Un poco más allá Dionisio Sol de Vil En este lunes 6 de junio ¿Cómo amaneció La isla? La isla amaneció Después de un fin de semana Bastante sangriento La semana pasada Hablábamos el viernes Específicamente De Las decisiones Del poder ejecutivo De enviar patrullas De enviar patrullas Mixtas A las calles Para tratar De combatir La delincuencia La respuesta De la delincuencia Fue Desafiar A las autoridades El viernes Hubo varios Atentados De sicariato Todos Grabados en video Porque Es la moda De hoy en día De que la gente Tiene sus celulares Preparados Para grabar Absolutamente Todo Aún cuando En algún momento Quizás No es Ni seguro Ni saludable Ni humano Vamos a decirlo así El caso es que El viernes Cuatro personas Murieron baleadas El sábado Hubo más muertes Ayer hubo más muertes Todos Tenían En común Que la mayoría De los fallecidos Estaban entre Dieciocho Y veinte años De edad Y algunos Y algunos Involucrados En 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 Debates Del mundo criminal Dionisio Así es O sea No 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 Necesariamente Fueron accidentes Aislados No 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 Todos los casos A los que estoy Haciendo referencia Fueron asuntos De delincuencia Bien marcados Incluso La La sensación Que hay Es que la policía Está Persiguiendo Específicamente A Algunos Individuos Que han sido Señalados O Que están Identificados Como Líderes De pandillas Sicarios O algo por el estilo El caso es que Eso fue lo que sucedió Durante Todo el fin de semana Ojalá Ojalá Cuando baje la marea Entonces Institucionalmente Cuando baje la marea Y se calman un poco Las cosas Institucionalmente Se comience A trabajar En Cómo Rescatar A esos muchachos Para que no Caigan en eso Porque no es verdad Que a los 18 años Eh Un muchacho Bueno Sucede Ha sucedido En el pasado Y probablemente Va a seguir sucediendo Pero como sociedad Tenemos que buscar La forma De poder Rescatar A estos muchachos Darles oportunidades A que encuentren Otros caminos Y que aquellos Que entren en problemas Y en conflictos Con la ley Exista la posibilidad Exista la forma De regenerarlos Que es una Gran tarea Que tiene el mundo Completo No solamente República Dominicana Las cárceles En el planeta Tierra Son laboratorios De perfeccionar El crimen En lugar de Regenerar Y en eso Se ha estado trabajando Hay algunos países Que están un poquito Más adelantado En eso Pero en realidad No lo hemos logrado En este lado Del planeta Yo se quiero O sea Ni en Estados Unidos Ni en Canadá Ni en México Estoy mencionando Los tres grandes países De América del Norte Lo han podido Dionisio Las cárceles Siguen siendo En Estados Unidos Laboratorios De profesionalizar Al criminal En lugar de ser Un centro De reformarlo Si Ciertamente Pero también Quiero hacer Quiero Dejar en el aire Algo Y que la gente Lo escuche Y lo sepa No podemos Seguir apostando Y yo lo he dicho Muchas veces He tratado De decirlo Muchas veces Aquí en En Grandes En los Deportes De que nosotros Debemos Tratar De frenar Un poco Esa necesidad Que tenemos De ver Todo Como Individuos Y no Ver nada Como Colectivo Hoy en la República Dominicana Estamos apostando A que el Colectivo Fracase Por el Bien Individual Y eso No puede Seguir siendo Así El que Quiera La República Dominicana El que Vive En la República Dominicana El que Tiene Familia En la República Dominicana No puede Alegrarse De lo mal Que puedan Estar Las cosas En un Momento X O Contribuir A que Estén Peores Porque En algún Momento Eso me Puede Beneficiar A mi Como Particular Tenemos Que Cambiar La Mentalidad Tenemos Que Cambiar La Forma De Hacer Las Cosas Si Queremos Realmente Que Esto Mejore A largo Plazo Pero Que Mejore No Solo Para Nosotros Como Individuos Sino Para Todos Como El Colectivo Yo No Puedo Querer Mejor País Para Mí Y Que Rafael Se Joda No Podemos Seguir Apostando A Que Yo Quiero Progresar En Base A Que El Otro Fracase Porque Eso Tiene Un Solo Nombre Y Se Lo Dejo A Ustedes De Tarea Para Que Lo Averigüen Felicidades A Marilady Paulino Que Conquistó Los 400 Metros De La Diamond League En Rabat Marruecos Marilady Paulino Hizo 50 Punto Diez Segundos Para Ganar Esta Carrera De La Liga De Diamante Momento De Una Pausa Grandes En Los Deportes Ya Regresamos Grandes En Los Deportes En Los Deportes En Los Deportes El Dominicano Cuando Quiere Puede Lucha Como Nadie Para Progresar En Su Corazón La Esperanza Crece Sabe Que La Fuerza Está En La Unidad Dominicana Dominicano Somos Vencedores Si me Das La Mano Dominicano 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 Pasamos Del Sueño A La Realidad Dominicana Dominicano La Vida Es Como Una Carrera Una Sola En La Que Cada Día Damos La Nilla Extra Y Seguimos Transformándonos Porque Lo Más Importante No Está Lo Que Hicimos Sino Todo Lo Que Hacemos Para Ser Invencibles Van Reservas El Banco De Todos Los Dominicanos Amigo Conductor Se Acabaron Los Problemas De Mantenimiento Y Embellecimiento Automotriz Con Los Productos Lubristar Dale Brillo Y Vida A La Pintura De Tu Vehículo Con Nuestra Cera Brillador En Spray Para El Interior Y Asientos Tenemos Brilladores Y Limpiadores A Base De Silicona Líquida Y En Gel También Tenemos El Spray Partes Plásticas Y Para El Mantenimiento En General Lubristar También Cuenta Con Aditivos Para El Combustible Y El Aceite Del Motor Fluidos Hidráulicos Y De Frenos Culan Penetrantes Espumas Limpiadoras Y Muchos Más Lubristar Productos De Calidad Internacional Que Cuidan Tu Vehículo Y Tu Bolsillo También Distribuye Importadora Treble Disfruta El Sabor De Siempre Con Arena De Al Plato Cocina Arepa También Empanada Juega Con Tus Hijos Grie Con Tus Panas Disfruten Familia Una Cocinada Tu Mensa La Silla Nunca Están Contada Disfruta El Sabor De Siempre Con Harina De Maíz Mazorca Y Dale 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 La Huelta Al Plato Siempre Felice Siempre Contento Dale La Muerta A Todo Momento Cocina Al Risco Algún Invento Este Entra a InviertaRD e inscríbete en la Feria Digital del Know How Inmobiliario del 15 al 30 de junio exclusiva para dominicanos fuera del país y ciudadanos extranjeros Asegura tu cupo hoy en InvierteRD.com Participa Aprende Recibe beneficios y descuentos por invertir durante la Feria Conviértete en rico millonario en bienes progresivamente Que otro pague tu inversión y el préstamo Inscríbete en la Feria entrando a la página web de Inversión en Bienes Raíces InvierteRD.com Emily Tours Te invita a celebrar la exaltación al salón de la fama de nuestro Big Papi David Ortiz Del 23 al 27 de julio Incluye Boleto ida y vuelta en avión privado de Sky Cana Alojamiento en hoteles de primera Espacio exclusivo en la ceremonia de exaltación de David Ortiz Área privada en el Dominican Latin Fest Juego del 26 de julio en el Samuel Adams Deck en el Penguin Park El 24 de julio vamos al Cooperstown Dominican Latin Fest Vamos a poner a Cooperstown a temblable pero con su bandera Y esa alegría que nosotros los dominicanos siempre transmitimos a la gente Lo vemos Con presentaciones artísticas de Sergio Vargas Gillo Zarante Fernando Villalona El Alfa Alex Sensation DJ Adonis Información Emily Tours 809-566-4545 Financiamiento disponible Grupo Limitado Grandes en los Deportes Los Cardinales de San Luis ganaron 3-2 la larga serie del fin de semana contra los cachorros de Chicago Para acercarse a medio juego solamente de los cerveceros de Milwaukee en la batalla por el primer lugar de la división central de la liga nacional En sus primeros 55 juegos como manager de grandes ligas El dominicano Oliver Marmol tiene marca de 32 y 23 y su equipo se prepara para comenzar a recibir a varias estrellas que están en la lista de lesionados Enrique Rojas conversó con Marmol Grandes en los Deportes Oliver las cosas han marchado muy bien en los primeros dos meses ya cumplidos de temporada ¿Cómo te has sentido al frente del equipo? Me has sentido bien Tenemos un grupo aquí que de verdad están trabajando duro pero tenemos muchos veteranos y también peloteros jóvenes y los veteranos han hecho un buen trabajo en enseñarles lo importante en ganar Y eso es un buen grupo, están trabajando duro, me ha gustado ¿Qué te falta para poner este equipo quizás en el nivel de que sea uno de los principales aspirantes a la serie mundial? Tenemos suficiente en el clubhouse, de verdad que sí La diferencia es que ahora mismo tenemos a varios pitchers que están latimados En Flaherty que hoy va a lanzar 3-seatings, 45 pitchers En Matts está regresando pronto también Tenemos a Hicks que lo podemos usar como abridor y también como relevo Y también cuando uno mira a la field, ahora mismo estamos jugando con varios peloteros jóvenes Tenemos a O'Neal y Carlson que todavía les faltan un par de días a una semana Solo tenemos 5 o 6 peloteros que van a regresar en las próximas dos semanas y eso no ayuda ¿Flaherty cuándo regresaría? Bueno, hoy va a lanzar 45 pitchers y después 5 días va a lanzar 60 Y después la próxima salida de esos de 80 a 85 pitchers O sea, le faltan como 3 salidas antes de regresar ¿Tú esperas que el grupo completo podría estar antes del juego de estrellas? De verdad que sí Es posible que todos los peloteros que acabamos de hablar regresen la primera semana de julio Y estamos hablando de 5 o 6 peloteros que son clave a lo que estamos haciendo aquí Muchísima suerte Ok, muchas gracias Grandes en los deportes Se está reportando por diversos medios Y por diversas vías Que el ministro de medio ambiente, Orlando Jorge Mera Fue herido de bala en su oficina Un incidente que todavía no ha sido aclarado No sabemos ni se ha dado a conocer públicamente la condición en que se encuentra el ministro de medio ambiente Pero sí está confirmado que recibió al menos un impacto de bala en un tiroteo que se produjo hoy al mediodía En las oficinas del ministerio de medio ambiente A esperar y a seguir monitoreando la noticia Y bueno, esperar los medios oficiales e incluso la investigación o los periodistas que están en el lugar Antes de especular, pero de entrada Es terriblemente alarmante De que un ministro se ha herido en su propia oficina, Dionisio Sí Terriblemente alarmante Repetimos Están reportando las fuentes que cubren el ministerio de medio ambiente Que el ministro Orlando Jorge Mera Habría sido herido durante un incidente En su propia oficina En el edificio del ministerio de medio ambiente Estamos esperando más detalles Antes De abundar sobre el particular La actividad de hoy En Grandes Ligas Grandes en los deportes En los deportes Los marineros en Houston A las 8 y 10 Robbie Ray contra Christian Javier Azulejos en Kansas City También a las 8 y 10 Ross Tripling contra Daniel Lynch Medias Rojas en Anaheim 9 y 38 Michael Waka contra Noah Syndergaard Los Mets en San Diego Carlos Carrasco contra Blake Snell Y esa es toda la actividad de hoy En el béisbol De las Grandes Ligas Juancito Sport Una banca para fans La banca de mayor prestigio en todo el país Donde cobras tu ticket ganador al instante En cualquiera de nuestras sucursales Visítanos en Juancitosport.com.do Y síguenos En Arroba RD Juancito Sport Grandes en los deportes Recuerden visitar el canal de YouTube De Lidon Shop Estamos estrenando una entrevista con Tony Peña Hablando muchísimas cosas interesantes Sobre el clásico mundial de béisbol La pelota invernal Su experiencia como manager de Grandes Ligas Su experiencia como manager de la pelota local Visita Lidon Shop en San Bill Visita su página Visita su página LidonShop.com Visita su cuenta de YouTube Y adquiere las camisetas de leyendas de Lidon Lidon Shop allá en San Bill Grandes en los deportes Grandes en los deportes No quiero llamada depresiva No quiero llamada depresiva Pero llamada depresiva No quiero a nadie que me sofoque la vida Es momento de una pausa Perdón, disculpen Es momento de una pausa Disculpen que tiramos esta Introducción de llamadas Pero tenemos que hacer una pausa Y regresamos en breve Grandes en los deportes 50 años Del Banco VHD León 50 años De nuestro nacimiento como el primer Banco hipotecario del país Que con visión de futuro Convertimos en el primer banco Múltiple para los dominicanos 50 años De tarea constante Para apoyar las oportunidades De progreso y los sueños De nuestros clientes 50 años de valores Que se reafirman Una y otra vez 50 años Fieles al compromiso que anima Nuestros esfuerzos Impulsar el progreso humano Haciendo una banca responsable Innovadora Y cercana Banco VHD León Tenemos un propósito Que marcará un antes y un después En la República Dominicana Despachar la mercancía En 24 horas Estamos equipándonos Con los últimos avances Tecnológicos Es un gran reto Pero si unimos nuestras voluntades Podremos lograrlo Esta iniciativa Nos encaminará a ser El hub logístico De la región Es un propósito Donde ganamos todos Pero sobre todo Ganamos como país Despacho en 24 horas Juntos a tiempo Dirección General de Aduanas Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz Mazorca Y dale 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 La vuelta al plato Cocina arepa También empanada Juega con tus hijos Ríe con tus panas Disfruta en familia Una cocinada Tu mesa en la silla Nunca está encontrada Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz Mazorca Y dale 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 La vuelta al plato Siempre feliz Siempre contento Dale la vuelta A todo momento Cocina algo rico Algún invento Este es tu día Yo lo que siento Tu harina de maíz Mazorca de siempre Ahora con nueva imagen Y tú ¿Por qué tienes cenaza En el exterior? Bueno Yo nací acá Pero tengo mi familia En Dominicana Y eso es lo que necesito Para hablar en mi Cuando yo vaya para allá A vacacionar con todo el mundo Con cenaza en el exterior Cuidas tu salud Y la de los tuyos Solicita tu plan Larimar Ahora con repatriación de restos Desde y hasta el país de origen Más detalles en www.arscenaza.gov.do Activa tu prepago alta gama altis Y disfruta gratis De 30 días de internet Más 200 minutos A ver, a ver Te lo repetimos de nuevo 30 días de data libre Más 200 minutos gratis Para que chatees, compartas Y navegues sin parar Con el prepago más completo del país Siempre con data y minutos Eso sí es ser alta gama Activa el tuyo hoy mismo Altis La red global de los dominicanos MLE Tours Te invita a celebrar La exaltación Al salón de la fama De nuestro Big Papi David Ortiz Del 23 al 27 de julio Incluye Boleto ida y vuelta En avión privado De Sky Cana Alojamiento en hoteles De primera Espacio exclusivo En la ceremonia de exaltación De David Ortiz Área privada En el Dominican Latin Fest Juego del 26 de julio En el Samuel Adams Deck En el Fenway Park El 24 de julio Vamos al Cooperstown Dominican Latin Fest Vamos a poner a Cooperstown A temblar Le cuento con su bandera Y esa alegría Que nosotros los dominicanos Siempre transmitimos A la gente Lo vemos Con presentaciones artísticas De Sergio Vargas Gillo Zarante Fernando Villalona El Alfa Alex Sensation DJ Adonis Información MLE Tours 809-566-4545 Financiamiento disponible Cupo Limitado Tenemos un propósito Que marcará un antes Y un después En la República Dominicana Despachar la mercancía En 24 horas Estamos equipándonos Con los últimos avances Tecnológicos Es un gran reto Pero si unimos Nuestras voluntades Podremos lograrlo Esta iniciativa Nos encaminará A ser el hub logístico De la región Es un propósito Donde ganamos todos Pero sobre todo Ganamos como país Despacho en 24 horas Juntos a tiempo Dirección General de Aduanas Grandes en los deportes En los deportes En Grandes en los deportes Llegó el momento Del básico Llegó el momento Del básquet En Grandes en los deportes Recibimos a Carlos De los Santos Porque la final De la NBA Se impactó Uno a uno Golden State Dio un golpe Sobre la mesa Para empatar Ante los Celtics Saludos Carlos Saludos Enrique Saludos Dionisio Golden State Venció a los Celtics De una manera Hasta cierto punto fácil 107 por 88 Un partido Que estuvo cerrado En la primera mitad Golden State Llegó al medio tiempo Con una ventaja Solamente de dos puntos Pero como ha sido La característica De este gran equipo De Golden State En la era de Steve Care Tuvieron un gran tercer cuarto Otra vez En la serie Pasa lo mismo En el primer partido Golden State Ganó de 14 El tercer cuarto En el día de ayer En el segundo partido Golden State Ganó de 21 Es decir La ventaja En la serie En los terceros Cuartos Es de 35 puntos Para los Warriors Esta vez Pudieron mantener La ventaja Cosa que no pudieron Hacer en ese primer partido Y lograron empatar La serie Stephen Curry Otro gran encuentro 29 puntos Siendo el líder De los Warriors Apareció Jordan Poo Que tuvo Muy mal partido En el primer encuentro En el segundo partido 17 puntos Para ser la cabeza De esa segunda unidad Del equipo de Golden State Y Gary Payton Segundo Tomó Un rol más Protagónico Salió del banco Dio sus minutos Acostumbrados De defensa Y aportó 7 puntos Los Warriors Evitan de esa manera Irse 0-2 A Boston Y la realidad Es que Golden State En esos dos encuentros Aunque la serie Está 1-1 Ha sido el equipo Superior Boston Ganó ese primer partido Por ese gran Último cuarto Pero Golden State Dominó La mayor parte del encuentro Y ayer Vimos lo mismo ¿Qué pasó con Al Horford Carlos? En el caso De Horford Sencillamente Boston ayer No lo involucró Solamente Cuatro intentos Al aro Hizo Horford Dos puntos Golden State Hizo un gran trabajo Limitando a los jugadores Este error Y era algo Que habíamos hablado Luego de ese primer partido Que era Dentro de las cosas Que Golden State Se iba a enfocar Era como limitar Tipos como Al Horford Como Marcus Smart Como Derek White Por ejemplo Balones perdidos En el caso de ayer No pudieron hacerlo Los Celtics Perdieron Diecinueve balones Que ayudaron A treinta y tres puntos Que anotaron Los Warriors De esos balones perdidos Y Golden State Solamente perdió Doce balones Ahí para mí Estuvo la clave En ese tercer cuarto Una gran cantidad De balones perdidos Para los Celtics Y ahí Golden State Sacó la ventaja Que mantuvo En el último periodo Y hasta el final Del partido Al Horford Después del encuentro Hizo Una reflexión personal De su actuación Dijo que él Necesita Ser mejor Que tuvo Un muy mal encuentro En ese segundo partido De ayer Y que él Va a ser mejor En los partidos Que vienen En esta serie Y ahora Que sigue Uno a uno Logró Boston Como tú dijiste Salir De San Francisco Que debe hacer Boston Ahora que la serie Se traslada A su casa Para realmente Tener el chance De ganar el campeonato Hay que recordar Que Golden State Sigue siendo el favorito Ligeramente Pero el favorito Si claro Boston hizo su tarea Enrique Independientemente De que perdieron Ayer Por una ventaja Abultada La tarea Era ganar Un partido En la ruta Lo hicieron Hubiera sido Un bono Ganar los dos No sucedió Pero la tarea Está hecha Que era ganar En Golden State Los Celtics Tienen que Repito Tratar de proteger Mejor el balón El equipo De Golden State Fue más físico Ayer Ellos también Necesitan ser El agresor Necesitan ser El equipo físico Porque la realidad Es que tienen Una ventaja En cuanto al físico Y al tamaño Y a la fuerza En su roster Y deben ejercerlo No pueden ser pasivos Como fueron En el encuentro De ayer Hicieron su tarea Tienen ahora Dos oportunidades De poner la serie 3-1 Jugando en casa Hay que recordar Hay que recordar Que ese equipo De Golden State Juega muy bien En la ruta Han ganado Aunque sea un partido En la ruta En 26 series De play-offs De forma consecutiva Y va a ser muy interesante En los medios nacionales De la emergencia De las heridas Recibidas Wow Repetimos 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 Reportan Los medios nacionales Listín Diario El Día Diario Libre Acento S.I.N. Hemos estado monitoreando Todos los medios Creíbles De República Dominicana Antes de Replicar Esto que acaba De decir Dionisio Habría fallecido El ministro De medio ambiente Orlandito Jorge Mera Asesinado En su propio despacho Y en lo que se averiguan Los detalles Las razones Es una Sin razón Es una locura total Que un ministro Pueda ser Pueda recibir La violencia De esa manera Recordamos Como murió Nuestro amigo Juan de los Santos Cuando era síndico De Santo Domingo Oeste Y En lo que se dan detalles De este hecho Guardan similitudes Asesinados En sus propios despachos Habíamos alertado Sobre El nivel De De dominio Que tiene La delincuencia La violencia Sin conocer Los detalles De este caso El Control De la delincuencia En República Dominicana Que es algo Que debemos Enfrentar Conocí Orlandito Jorge Mera Lo vi Básicamente Crecer De manera De manera De la misma Generación Somos Lo vi Primero Como un hijo De presidente Hijo De una Política Destacada Luego Hacer su Propia Carrera Llegar A la Adultez Nunca Ha sido Un hombre De violencia Nunca Ha estado Envuelto Es más Orlandito Jorge Mera Ni subía La voz Dionisio Sol De Vil Estamos hablando De un hombre Completamente Alejado De cualquier Cosa Que tenga Que ver Con Violencia Nunca Ha tenido Un discurso De violencia Ni Ni en Disputas Internas De De su Partido El PRM O el PRD O como quiera Que se llame En el momento Que le tocó Tener una Voz Ni contra La oposición Ni en la La vida Privada En ningún Área Es una Cosa Lamentable Es algo Trágico Es un Golpe Duro Para el País No solamente Para la Familia Mera Para la Familia Jorge Y Mera Es un Golpe Para la República Dominicana Completa Y más Sentido Pésame Para su Hijo Orlando Jorge Villegas A quien Conocemos Personalmente Trabajamos Juntos Una vez Es Actualmente Diputado Del Distrito Nacional Terrible Terrible Noticia Terrible Noticia Lo que Acaba De Ocurrir Hoy Terrible Terrible Solamente Vamos A A Caracterizarla De esa Manera Mientras Seguimos Averiguando Los detalles Pero Ningún Ser Humano Debería Ser Asesinado Ningún Ministro Debería Estar Tan Expuesto Ninguna Sociedad Debería Ser Tan Violenta Pausa Y Regresamos Grandes En Los Deportes Deportes 50 años Del Banco BHD León 50 años De nuestro Nacimiento Como el primer Banco Hipotecario Del país Que con visión De futuro Convertimos En el primer Banco Múltiple Para los Dominicanos 50 años De tarea Constante Para apoyar Las oportunidades De progreso Y los sueños De nuestros Clientes 50 años De valores Que se reafirman Una y otra vez 50 años Fieles al compromiso Que anima Nuestros esfuerzos Impulsar El progreso Humano Haciendo una banca Responsable Innovadora Y cercana Banco BHD León Lo dijo el presidente Abinader Y hoy lo reiteramos Vamos a luchar Con esta crisis Y nunca Abandonaremos A la población Este gobierno Está centrado En resolver problemas Y dar soluciones Cumplimos con el mandato Que ustedes nos otorgaron Gestionar su dinero De la manera Más rigurosa posible Y siempre Dando la cara El momento De actuar Para mitigar Esos efectos Definitivamente Es ahora Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Boston Nueva York Miami Chicago Todo Estados Unidos Ya puede vestirse Completo de Lidom Shop Y lo mejor Que puedes recibirlo En la puerta De tu casa Ingresa a LidomShop.com Y adquiere el artículo De tu equipo favorito También estamos Disponibles En Amazon Síguenos en nuestras Redes sociales En Arroba Lidom Shop Tu pasión Más cerca de ti Disfruta el sabor De siempre Con harina de maíz Mazorca Y dale 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 La vuelta al plato Cocina arepa También empanada Juega con tus hijos Griega con tus panas Disfruta en familia Una cocinada En tu mesa En la silla Nunca estás contada Disfruta el sabor De siempre Con harina de maíz Mazorca Y dale 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 La vuelta al plato Siempre felices Siempre contento Dale la vuelta A todo momento Cocina algo rico Algo un invento Este es tu día Yo lo que siento Tu harina de maíz Mazorca de siempre Ahora con nueva imagen Activa tu prepago Altagama Altis Y disfruta Gratis De 30 días De internet Más 200 minutos A ver A ver Te lo repetimos De nuevo 30 días De data Libre Más 200 minutos Gratis Para que chatees Compartas Y navegues Sin parar Con el prepago Más completo Del país Siempre con data Y minutos Eso sí es El Altagama Activa el tuyo Hoy mismo Altis La red global De los dominicanos Y ahora Un boletín De la gran cadena RCC Libia Las pruebas Educativas Finales Del segundo Período Correspondientes Al año Escolar 2021 2022 Serán impartidas Del 13 Al 26 De junio Para todos Los estudiantes Del sistema Educativo Público Por otra parte Desconocidos Ultimaron A un guardia De seguridad Privado En las oficinas De cementos Argos Ubicada En la autopista Joaquín Balaguer Entre Santiago Y Villa González Tras propinarles Heridas por balas Finalmente El ministro De cultura Ucraniano Afirmó Que desde el inicio De la invasión Rusa De Ucrania El pasado 24 de febrero Unos 32 periodistas Han perdido La vida En el conflicto Para más detalles Visite nuestra Página web RCC Media Punto Gan Punto De O Escucharon Un boletín De la gran cadena RCC Grandes En los deportes En los deportes En los deportes Nuestros carros Son extensiones De nosotros mismos Como siempre Les aclaro No estoy hablando De la procedencia Del vehículo De la casa Fabricante Del costo Del mismo Estoy hablando Del interior Estoy hablando De higiene De ser menos Puercos De cuidar El ambiente Cuidar Su propia Salud Y La inversión Porque después De todo Un carro Es una tremenda Inversión Dionisio Sol De Vila ¿Cómo hacemos Todo eso En un solo Movimiento? Utilizando siempre Los productos Lubristar Porque es lo que debes De utilizar Para mantener Siempre limpio Tu vehículo Para que tu vehículo Siempre te represente Bien Para que esté cuidado Para que De una buena imagen Usa los productos Lubristar Lubristar De importadora Trebol Grandes En los deportes En los deportes En los deportes Nos vamos a Santiago De los caballeros Y saludamos A Don Kevin Cabral Kevin Cabral Desde Santiago Muy buenas Dionisio Saludos para ti Para Enrique Y todos los amigos Ollentes De Grandes En los deportes ¿Cómo están? Muy mal Kevin Estamos muy mal Porque más allá De que hacemos Un programa de deportes De que tratamos De enfocarnos En cosas triviales De dominio De un atleta Sobre el otro De analítica De especulaciones De rumores De rumores No somos ajeno A lo que ocurre En el mundo Y lo que acaba De ocurrir Al mediodía De hoy En República Dominicana Es un Es una especie De agua fría Que nos hace Sacudirnos Y tener que mirar Hacia todo lado Ya lo decíamos El viernes Son algunos Acontecimientos Increíbles Pero lo de hoy Kevin Y reportan Los medios Nacionales De que habría Fallecido El ministro De medio ambiente Orlando Jorge Mera De siete disparos Hechos Recibidos En su propio Despacho Lo primero Increíble Que todavía Una oficina Pública A la A la oficina De un ministro De un senador De un diputado De un Síndico De una autoridad Del defensor Del pueblo De cualquiera Que sea el cargo Puede entrar Una persona Armada Eso para mí Es asombroso Sin importar La categoría O el O el Tipo de relaciones Que tengan El La autoridad Y el que visita Para mí Eso es una cosa Inaudita Que creía Que había terminado Cuando asesinaron Al síndico Juancito De los Santos En su propio Despacho Hace un par de años La verdad Es que Imagínate Uno Es uno de esos días Como ocurrió En el caso De Juan de los Santos Que también Todo se conoció A esta hora Uno de los días Que resulta difícil Uno Hacer el trabajo Potidiano Porque de repente Eh Pierde importancia Por así decirlo Lo que hacemos aquí Yo No salgo De la sorpresa De la consternación Ante Esta noticia Parece ser alguien De Que Conocía bien A A Orlando Jorge Que ha cometido Este hecho Pero La realidad Que es de las cosas Que uno Se sorprende De que ocurran Sobre todo Con una figura Como un ministro En el caso De Orlando Jorge Mera Muy lamentable Un ministro Y alguien Que Por mucho tiempo Tuvo incluso Figura presidenciale Un ministerio Un ministerio Que enfrenta Muchos Intereses Así es Así es Porque sabemos Perfectamente bien Que es una papa Bastante caliente La que se juega En el ministerio De medio ambiente Aparte de todo Se pierde Se pierde Un Un excelente Profesional Un ser humano Y un hombre Un hombre joven Un hombre que Pasaba de los 50 años Pero no por mucho Conociendo Inclusive la época En que estudiábamos En la universidad Que él También asistía Aquí en Santiago A la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Y que lo vimos crecer Hijo de un expresidente De la república Salvador Jorge Blanco De una Fue candidata A senadora ¿Verdad Dionisio? Si Su mamá Doña Cela Y así la promocionaban Doña Cela Candidata a senadora De la capital Y a él lo vimos Por lo tanto Como Por venir de esa familia Ha sido pública Su vida Desde niño O sea Nosotros hemos visto A Orlando Jorge Homera De En el caso Kevin y mío Que éramos Muy De su misma generación O sea Lo vimos Que se yo Yo lo conozco Prácticamente como si Fuera alguien Cercano a mí Desde que tenía 7, 8, 9 años De edad Claro Wow Increíble Esa noticia Pero Debemos seguir Hacia adelante Y los hechos Incluso si son Grandes Contundentes Como este Lo que nos lleva Es a reflexionar Y a buscar Y a buscar Formas De evitar Que sigan Ocurriendo Y vuelvo Y repito Como diantres Es que alguien Puede entrar Armado A ver a un ministro Incluso si es su hermano Si a Dionisio Sol de Vila Mañana lo hacen Ministro de Medio Ambiente De lo que sea Armando no puede Entrar armado A esa oficina Por No porque sea Armando Sino por regla general Seguridad Armando Eso no debería ocurrir Y sobre todo Después de lo que pasó Con Juancito Que fue hace cuando No fue hace 5 años Lo de Juancito Muy reciente Está en nuestras mentes Fue asesinado En su propio despacho Y solamente Alguien que conozca O tenga un grado De De confianza En el entorno Puede Llegar Hasta un ministro Hasta su despacho Y dice que matarlo Porque nosotros Que hemos hecho Movimientos Burocráticos Ya sea como periodistas O Para simplemente Hacer algo Sabemos lo difícil Que es llegar Hasta un ministro Para una persona Común y corriente Pero nada Que terrible Repetimos nuestras Condolencias Para todas las familias Todos los familiares De las familias Mera Y Jorge Kevin Ayer Ayer Ese muchacho Luce como dueño Del play Y eso Es una camada Es una camada Que está Terminando Apenas se está Asentando otra Liderada por Muchachitos De 23 años Que ya son Super estelares En grandes ligas Como Tatis Jr., Como Vladimir Jr., Como Juan Soto Es inagotable ¿Es inagotable La mina De talento De béisbol De República Dominicana Señor Cabral? Pareciera que sí ¿Verdad? Porque Cuando Como tú dices Se establece Una nueva camada Tú tienes Por otro lado Dos Dominicanos Básicamente Disputándose El premio de novato Del año De la Liga Americana En este momento En Jeremy Peña Y Julio Rodríguez Y entonces comienzan A A subir estos nombres Pues yo creo Que es una demostración De que El El relevo Generacional Está en un Muy buen lugar Para República Dominicana Y uno En realidad No ve motivos Para que Eso cambie Lo de Ezequiel Durán Sorprende Por lo rápido Que ha sido ¿Verdad? Prospecto de los Yankees Cambiado A Texas El año pasado En la negociación De De Joey Gallo Y bueno Estaba Él estaba jugando Doble A Y estaba teniendo Una tremenda actuación Bateando 3-17 Tenía 24 dobles En 45 partidos Un slogan Por encima De De 570 Y este muchacho Que Fue Selección Del Del sorteo De novato De las águilas El En el sorteo Del año pasado Ya está En Grandes Ligas O sea que La realidad es que Fue Meteórico El asunto Hizo su debut El sábado Ya ayer pegó Primero un Easy Hit Que fue su primer Hit en Grandes Ligas Y después un Cuadrangular A una bola rápida De 100 millas Sacó ese bate A mil Ahí en Texas Entonces lo de Christopher Christopher Morel Yo creo que Lo hemos hablado Aquí Christopher Morel Eso Lo noté Jugando con Las águilas Ibaeñas En la Liga Dominicana El muchacho Tiene Un Estilo De juego Y un ánimo Que cambia Los equipos Cuando él está En el terreno Además de lo que puede Hacer Lo atlético Que es El instinto Que tiene Para correr Las bases La defensa Que puede jugar Y Lo que vimos aquí Con las águilas En un corto tiempo Es exactamente Lo que él ha estado Haciendo Con los cachorros Ese equipo Cambió A partir de la llegada De Christopher Morel Y siendo un novato Y sin él Proponérselo Como que La actitud En ese conjunto Es diferente Y él tiene ahora mismo Una racha De 20 juegos Consecutivos Embasándose Los 20 Que ha tenido En Grandes Ligas Y quizá Un muchacho Que fue subido Como una Solución Momentánea Ya Es Una parte Indispensable Del equipo De los cachorros Está bateando 2.91 Sobre todo Con La habilidad Que él tiene Para moverse Dentro de diversas Posiciones Es un utility Que usted lo puede usar En las posiciones Del medio Lo puede utilizar En el jardín central En el short Ocasionalmente En la intermedia Y normalmente Va a hacer Un buen trabajo O sea que Este es otro jugador Joven Que parece que va a tener Una larga carrera En Grandes Ligas De Jeremy Peña Y Julio Rodríguez Ni hablar Lo estamos viendo En el caso de Jeremy Desde que comenzó La temporada En el caso de Rodríguez Ocurrió algo Que yo creo Que es una demostración De El tremendo talento Que él tiene No pudo Producir En el primer mes Cuando Hizo Buenos contactos Los batazos No le cayeron Frecuentemente Fue ponchado Cantado Con lanzamientos Dudosos Eso Lo llegamos A mencionar Pero Desde que comenzó Mayo Las cosas cambiaron Y terminó Mayo Bateando 309 Con un slogan De 527 Que con 6 cuadrangulares O sea ya él se ve Como Un jugador Que está cómodo En Grandes Ligas Y eso Ha seguido Ahora en junio Porque tiene Seis En sus primeros 18 turnos Y lo de Oscar González Lo habíamos visto Aquí con las estrellas Es un jardinero Igualmente Con unas herramientas Tremendas Sumamente Atlético Espigado Un muchacho De 6'4 Que tiene un cañón En ese brazo Poder de cuadrangular Y La clave con él Como ocurre Con muchos De estos talentos De Latinoamérica Es Que pueda controlar Consistentemente La zona de strike Si él hace eso Creo que va a poder Ayudar a Cleveland En los próximos años Así que Una demostración Más de la cantera Que es República Dominicana Hoy en día Para las grandes ligas El ascenso De todos estos muchachos No sé si Han chequeado A José Ramírez Uno se Enfoca mucho En los honrones En las carreras Impulsadas Incluso con la marca Que consiguió Para el equipo De Cleveland Están en los primeros 44 partidos Llegando a 50 Y que se ha pasado Todo el año Peleando el liderato O dominándolo Incluso en un momento Básicamente Compitiendo Por una triple corona Temprano En la liga americana Y lo está haciendo Sin poncharse ¿Cómo es que va Ese asunto Kevin Cabral Y cómo es que Está ubicado José Ramírez En ese grupo De los que Producen mucho Y no se ponchan mucho Un mal que parece Aceptado ya Universalmente Como necesario En el béisbol Bueno Cuando tú Hoy en día Tú sabes que Estamos manejando Mucho el asunto Del porcentaje De ponches Con relación A las apariciones Y cuando tú Hoy en día Ves Un jugador Que está por debajo De un 10% Eso llama la atención Por lo poco frecuente Que es Mucho más Si estamos hablando De un hombre Que frecuentemente Está sacando La pelota del parque Y remolcando Todas esas carreras Para hablar De números De acumulación Ramírez Tiene 15 ponches Recibidos En 214 apariciones 30 bases Por bolo 15 ponches O sea Si vamos a hablar De un jugador Que constantemente Está trabajando Para mejorar Y eso se ve En los resultados El año pasado Por ejemplo Se ponchó En 87 ocasiones En 636 apariciones Eso fue una proporción De ponches En el 13.7% De sus apariciones Este año Ramírez Ha bajado eso Con esa cantidad De ponches Que mencioné A un 7% Que es La proporción Más baja De todos Los jugadores Que tienen Suficientes apariciones Para poder optar Por el título De bateo Entonces usted Tiene ahí En ese club A hombres que son Reconocidos Bateadores De contacto Como El novato De Cleveland Steven Kwan Como Luis Arraes De los mellizos De Minnesota Miguel Rojas De los Marlins Que obviamente Son jugadores Que ni siquiera Se acercan A los números De extra base Que pone José Ramírez Y eso es Lo increíble De esto Él está Se está ponchando Un 7% Del tiempo Con un eslogging De 632 Más de 50 Carreras impulsadas La realidad Es que está En una temporada Extraordinaria Que en el caso De la liga americana Creo que por la Tremenda actuación De Aaron Judge Y el hecho De que Ramírez Está en Cleveland Se ha mencionado Menos Pero es Increíble Lo que está haciendo Haciendo contacto Consistentemente Y contacto De calidad Como lo demuestran Sus números Se está jugando Para 700 Es verdad Que apenas Estamos en junio Y todo lo que tú quieras Pero 700 Es común Toparse con algo Parecido a esto Mira Yo Te puedo decir Que en el Béisbol moderno Si vamos a excluir Lo de la temporada De 60 juegos Cuando se sabe Que los Dodgers Lo hicieron La temporada De la pandemia Ganaron 43 Perdieron 17 Jugaron un béisbol De 717 Pero Vamos a decir En la etapa Postguerra De 1945 Para acá Solo hay dos equipos Que han hecho eso Los Yankees De 1998 Que jugaron Para 704 Ganaron 114 Partidos Y los famosos Marineros de Seattle Que ganaron 116 juegos En el 2001 Son los únicos dos Para mí Uno siendo muchacho Yo siempre Como que Tenía en mi mente Como modelo De excelencia Esos equipos De los Orioles De Baltimore Que A finales de 60 A principios de los 70 En una ocasión Ganaron 108 juegos En otras 109 Los Cojo de Cincinnati En 1975 Ganaron 108 juegos Los Mets En 1986 Pero tú ver Hoy en día A equipos Que pasen de ahí Es algo extraordinario Con eso te quiero decir Que realmente Lo que los Yankees Han logrado Hasta ahora Es Impresionante Sobre todo Considerando Todos los imprevistos Que han tenido Últimamente Y el hecho De que se han Enrachado En medio De estos problemas Nuevamente Han ganado 10 De 12 Los últimos 6 En línea Pero Ese béisbol De 722 Que ellos Están jugando La historia Nos dice Que salvo Muy contados casos Eso es Insostenible Inclusive Esos marineros Que establecieron El récord Moderno De victorias Con 116 Jugaron un béisbol De 716 Los Yankees Andan por 722 De todas maneras En el peor De los casos Ellos lo que están Es temprano En la temporada Abriéndose Un camino Muy Claro Hacia Los Playoffs Y creo Que aquí Lo que hay Que destacar Lo que hay Que seguir Destacando Porque En los últimos Días El El Hay estado La clave Principal De esta última Racha El picheo Abridor Abridor De los Yankees Señores 2.55 De promedio De carreras Limpias Es la mejor Entre los 30 Equipos Han ganado 22 De 27 Decisiones Y lo han Hecho Tirando Muchas Entradas Que es Importante Abridor De los Yankees Han tirado 307 Innings Solo San Diego En todas las Grandes Ligas Ha pasado Esa cantidad Son los mejores En promedio De carreras Limpias En En Promedio De los Oponentes Apenas 205 La efectividad Independiente De la defensa Hemos hablado Mucho De la mejoría De la defensa De los Yankees Pero aun si Excluimos Eso La efectividad Independiente De la defensa Del picheo De los Yankees De 3.04 Es la mejor De las Grandes Ligas Y claro El otro aspecto En la prevención De carreras Es la mejoría Defensiva Del conjunto Terceros En estos momentos En carreras Preservadas Con la defensa Con 25 Empatados Con Seattle Solo detrás De Cleveland Y Houston Así que Aaron George Está En una temporada De jugador Más valioso De eso Nadie tiene duda Él ha tenido Una serie De jugadores Que han brindado Soporte Ahí también Aunque no han sido Tan consistentes Como él Anthony Rizzo En un momento Gleyber Torres Pero está claro Que hasta ahora Esa posición De los Yankees En el stand Tiene que ver Más con picheo Y defensa Que con la ofensiva Que han exhibido Y hacer una Un apunte Los famosos Yankees De 1927 Aunque Kevin Estableció temprano Que hablaba De la segunda Guerra mundial En adelante Desde que terminó La segunda Guerra mundial O sea Final Mediado De los 40 Hacia acá Los Yankees Del 27 Posiblemente Uno de los equipos Más famosos De la historia Jugó por debajo De 722 110 Ganados 44 perdidos 714 Fue el porcentaje De ese equipo Que tenía en el medio Del line No a Bay Roof Y a Luke Getty Y que hizo un punta a punta Ganando la liga americana Cuando eso no había divisiones Por 19 juegos Sobre los atléticos De Philadelphia En el fin de semana El colega Antes de que tú Pases al siguiente tema Son 15 equipos En la historia Que han jugado Por encima de 700 De esos 15 Hay Solamente dos Que lo han hecho En calendario De 162 juegos Que son los dos Que mencioné Que ese es otro punto Que uno puede tomar Como referencia ¿Verdad? A partir de 1961 Solo hay dos Que lo han hecho Los Yankees del 98 Seattle en el 2001 Así de raro Ha sido eso Y 15 equipos En la historia De las grandes ligas Independientemente De calendario En todos estos años En que se ha jugado Béisbol Decía que Cuando los Yankees Bajaron a Miguel Andújar En el fin de semana El colega Héctor Gómez Reportó que Andújar le había solicitado Un cambio a los Yankees Pero Andújar Ya ha hecho eso Varias veces En los últimos dos años Se retiró Y durante la pandemia Él se retiró En redes sociales Claro Y le reclamó A los Yankees Que o lo Cambiaban O le buscaban Juego Primero Esto no es Nuevo Los atletas jóvenes Quieren jugar Es normal Eso es normal Los jugadores jóvenes Quieren jugar Y cuando ven Que en sus equipos No van a tener Ese chance Le dicen a su agente Que le sugiera Al equipo Que posiblemente Un cambio de escenario Le convendría Porque hay muchos equipos Que podrían usar Un talento Que está estancado En una organización Sin embargo El pelotero No tiene ningún control Sobre eso Ojo Por eso se habla De control Del equipo Hasta que el jugador Llega a la agencia libre Y de hecho Ni siquiera Un jugador Teniendo un gran contrato Controla eso Fíjense lo que pasó Con Cano Teniendo un contrato De 240 millones Fíjense lo que pasó Con Albert Pujols Por las razones Que usted quiera O por la edad que sea O por el momento que sea Incluso para cambiar Un jugador Se necesita Más que el deseo Del jugador Y de su equipo Porque O ustedes No recuerdan Muchachos Que los Yankees Metieron a Miguel Andújar En todos los paquetes Que ofrecieron Y los equipos Se iban por David García Y por otros En lugar de aceptar La primera oferta De los Yankees O sea Los Yankees Trataron de complacer En el invierno A Miguel Andújar Sus opiniones Mira uno entiende La desesperación Del jugador Porque lo que ocurre Aquí es que Andújar está En una En una organización Que yo creo que ya Ha dado señales De que no cuenta Con él Para ser una figura Importante Con el Sube y baja Que Ha tenido En los últimos años Y el tiempo Va pasando El tiempo va pasando Ya Miguel Andújar Tiene 27 años Y está muy lejos De tener suficiente Tiempo de servicio Para poder pensar En agencia libre Porque lo que tiene En este momento Es Tres años Y un poco más Tres años y días Se puede decir De servicio Entonces Se están perdiendo Sus Lo que serían Sus temporadas De apogeo En En el sube y baja En que ha estado Con el equipo De los Yankees Recibiendo oportunidades Eventuales Y esto después De ser Uno de los principales Novatos de las grandes ligas En el 2018 Uno entiende La situación De Andújar Quisiera Que él tuviera Un cambio De escenario Pero también Es cierto Que los Yankees Han hecho Los intentos De negociarlo Y no han podido Concretizar Hasta ahora Un negocio Yo no sé Si Esta solicitud De Andújar Va a tener Un éxito inmediato Porque los equipos Son empresas Y usted va a hacer Las negociaciones Que considere Son convenientes Para el equipo Y no van A hacer algo Solo para complacer Un individuo Esa es la realidad Del negocio Del deporte profesional Entonces tendremos Que esperar A ver Cómo evoluciona En lo inmediato Y en las próximas Semanas o meses La situación De Miguel Andújar Pero es una realidad Que los Yankees Han hecho Intentos de negociarlo Y hasta ahora No han podido Encontrar La situación Para que le convenga A ellos Para moverlo A otro equipo Si La realidad La realidad Es que Como decía Enrique Como has planteado Tú Miguel Andújar No tiene Más que Aguantar Lamentablemente Esperar Y tratar Tratar de bloquear Esto Dionisio Y poner los mejores Números posibles En triple A Porque eso es lo que Le va a facilitar Su salida De los Yankees Que es lo que Él evidentemente Quiere Si Y tiene que ser Lo suficiente Maduro Para entender Que cada situación Tiene su momento Él lamentablemente Tiene solamente Tres años De servicio Los Yankees Pueden enviar Las ligas menores Cuando ellos Entiendan Que sea necesario Y él no puede Hacer otra cosa Porque eso es Lo que establece El juego Esas son las reglas Esas son las reglas Lamentablemente Una de las cosas Que Va a ser interesante Revisar Es cuántas opciones Le quedan A Miguel Andú O sea Cuántas veces Los Yankees Pueden Enviarlo A ligas menores Sin correr El riesgo De perderlo Así que Eso es Algo que Será interesante Investigar Quería comentarles Que este fin de semana Cambió un poco El panorama En el tema De clasificación En la liga americana Y esto tiene que ver Principalmente Con el colapso Del equipo Anaheim Que ha perdido 11 juegos En forma consecutiva El picheo Del conjunto Se ha desplomado En esa mala racha La efectividad colectiva Más Por lo menos Al amanecer Hoy Los ha sacado De la clasificación En la liga americana Lo interesante es Que Boston Con este repunte Que ha tenido Boston tiene 17 ganados 17 perdidos En sus últimos 24 partidos Ahora Ahora los tres Wild cards Al iniciarse La actividad De hoy Son del este De la liga americana Toronto Tampa Bay Y Boston En ese orden Porque resulta Que el equipo Que está en segundo lugar En la división central Cleveland Está uno Por debajo De 500 Y el que está En segundo lugar En la división oeste De la liga americana También está uno Por debajo De 500 Así que Ahí está el equipo De Boston En el En el escenario De los playoffs Gracias a esas Buenas rachas Que han tenido En estas últimas Semanas Y también Vamos a decir Que cambió un poco El panorama En la división Este de la liga nacional Porque los Mets Volvieron a demostrar La garra que tienen En la versión De este año Las cosas como Que se ven diferentes Perdieron jueves y viernes Contra los doyos Pero rebotaron Para ganar Sábado y domingo Y ahora tienen El mejor récord De la liga nacional 37 victorias Y 19 derrotas Pero Atlanta ha ganado 5 en línea Filadelfia ha ganado 4 en línea Así que Los dos equipos Que le están Tratando de dar casa A los Mets Se han acercado Sobre todo Atlanta Que se ha puesto 8 y medio Después que se vio A 10 y medio Hace más o menos Una semana Y además de eso Los Bravos También acercándose Un poco En la lucha Por el Wildcat Así que Hay Algunas cositas Ahí que Definitivamente Se cerraron Este fin de semana Es momento De hacer una pausa Aquí en Grandes en los deportes Ya regresamos Grandes en los deportes Grandes en los deportes Grandes en los deportes El dominicano Cuando quiere puede Lucha como nadie Para progresar En su corazón La esperanza crece Sabe que la fuerza Está en la unidad Dominicana Dominicano Dominicano Somos pensadores Si me das la mano Dominicano 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 Pasamos del sueño A la realidad Dominicana Dominicano Dominicano La vida es como una carrera Una sola En la que cada día Damos la niña extra Y seguimos transformándonos Porque lo más importante No está en lo que hicimos Sino todo lo que hacemos Para ser invencibles Banreservas El banco de todos Los dominicanos Disfruta el sabor de siempre Con harina de magia Y mazorca Y dale 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 La vuelta al plato Cocina arepa También empanada Juega con tus hijos Griega con tus panas Disfruta en familia Una cocinada En tu mesa En la silla Nunca está encontrada Disfruta el sabor de siempre Con harina de magia Y mazorca Y dale 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 La vuelta al plato Siempre feliz Siempre contento Dale la vuelta A todo momento Cocina algo rico Algo un invento Este es tu día Yo lo que siento Tu harina de maíz Mazorca de siempre Ahora con nueva imagen Y tú ¿Por qué tienes Cenaza en el exterior? Bueno Yo nací acá Pero hay gran más Fable en Dominicana Y eso es lo que necesito Cuando yo vaya para allá Vacacionar con todo el mundo Con Cenaza en el exterior Cuidas tu salud Y la de los tuyos Solicita tu plan Larimar Ahora con repatriación De restos Desde y hasta El país de origen Más detalles en www.arscenaza.gov.do Grandes en los deportes En los deportes Juancito Sport De una banca para fans Te informa Que los Diamondbacks Estarán en Cincinnati A las 6 y 40 Madison Baumgartner Contra Hunter Green Los Rangers En Cleveland A las 7 y 10 John Ray Contra Carl Quantrill Los marineros En Houston Robbie Ray Contra Christian Javier Azulejos en Kansas Ross Tripling Contra Daniel Lynch Medias Rojas En Anaheim A las 9 y 38 Michael Waka Contra Noah Syndergaard Los Mets en San Diego Carlos Carrasco Carlos Carrasco Contra Blake Snell Juancito Sport De una banca para fans La banca de mayor prestigio En todo el país Donde cobras Tu ticket ganador al instante En cualquiera de nuestras sucursales Visitanos en Juancitosport.com.do Y síguenos En ArrobaRD Juancitosport Grandes en los deportes En los deportes Recuerda visitar Lidon Shop Y su canal de Youtube Buscar las leyendas De Lidon Esta semana No te puedes perder La interesantísima entrevista Con Tony Peña Quien habla De Clásico Mundial De Béisbol Su experiencia Como manager Haber ganado El Clásico Mundial De Béisbol Las águilas Ibaeñas Grandes ligas Pelota invernal Una joya Tremenda entrevista Realizada por Natacha Peña Para Lidon Shop Y Leyendas De Lidon Aprovecha Comprar la camiseta De Tony Peña Tú que eres aguilucho Firmada Autografiada Por Tony Peña Allá en Lidon Shop En Sanvil Grandes en los deportes En los deportes En los deportes No quiero llamada depresiva No quiero llamada depresiva Cero llamada depresiva No quiero a nadie que me sofoque la vida 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM El país sigue consternado por la trágica noticia del fallecimiento asesinado en su despacho El ministro de medio ambiente Orlandito Jorge Mera Un conocido Habría sido el perpetrador del terrible Hecho Y el asesino sigue Pero sigue apertrechado en las instalaciones del medio ambiente Mientras la policía y su equipo de SWAT Tratan de Bueno, de capturarlo vivo Es lo que se busca en estos casos Terrible, terrible noticia para República Dominicana Para la sociedad completa Para nosotros que no necesitamos más hechos de violencia ni más tragedias Y en este caso Asesinan a un hombre que nunca propugnó la violencia Que nunca fue violento Que nunca ni siquiera levantó la voz Altisonante Que en paz descanse Orlandito Jorge Mera Y nuestras condolencias A toda su familia Es lo más que uno puede decir Es un día terrible Para República Dominicana Queremos escucharte Buenas tardes Buenas tardes Dionisio, Enrique, Rafael Polantito, por acá Así es Enrique, consternado Sin palabras Enrique Este fin de semana Hubo un empate Dionisio Siso Eco De esa noticia De la selección del premundial U15 Que está en Venezuela En Valencia Ahora, por cierto Perdimos 7 por 3 de Panamá En el día de hoy No hemos conseguido la primera victoria Todavía tenemos 0 y 2 ¿Por qué se descuida? O sea, este tipo de selección O sea, que le dan punto En el ranking mundial A la República Dominicana Aunque estamos en un cómodo Séptimo lugar Pero O sea, no sé por qué hacerlo O sea, por qué se hace Está bien que no hay Béisbol para la próxima Olimpiada Pero Esa posición Nos dio a nosotros O sea, la oportunidad De seguir escalando En la Olimpiada anterior Y participamos Hasta en el Premier 12 ¿Por qué es la República Dominicana? ¿Cómo? Es el país de las locuras Porque esa es República Dominicana Porque el equipo El equipo que estaba programado A viajar Le dijeron 24 horas antes De la fecha del viaje Mira, no hay boleto Yo no sé O sea, no hay tickets aéreos No, sí Mira, el compromiso De los tickets aéreos Mira, ya eso no va Se reunieron Pero al mismo tiempo Pero al mismo tiempo Dionisio y Polanquito República Dominicana Se prepara para gastar un dineral En participar En los Juegos Bolivarianos Y yo me pongo a pensar Y me siento Mirando el cielo de Chicago Que hoy está Nublado Quizás dolido Por lo que ocurrió En República Dominicana Y es que Somos tan Hemos llegado a un punto De ser tan ilógicos Tan locos ¿Qué diablos son Los Juegos Bolivarianos? Unos Juegos que clasifican A los Centroamericanos A los Olímpicos A un próximo nivel No ¿Qué tiene que ver República Dominicana Con una celebración Como los Juegos Bolivarianos Que son Nacieron básicamente Con la idea De enfrentar A los países Que tienen Esfera Con el Y cercanía Con el libertador De media Sudamérica Simón Bolívar Y que está bien Para ellos Y nosotros Si nos invitan Deberíamos tener Una delegación Simbólica De dos o tres Representantes Y punto Pero no invertir Como si fueran Los centroamericanos O los panamericanos Y al mismo tiempo Dejar que los medios Publiquen Que una selección U15 De béisbol No puede participar Por no tener Tiques aéreos Es como El país de la locura Es como El macondo De Gabriel García Márquez Como de la Del realismo Mágico Gastamos millones Haciendo una delegación De más de 400 Participantes En unos juegos Que no nos pintan Nada Ni nos Clasifican a nada Y al mismo tiempo Se anuncia Que una delegación Para un mundial De una categoría En béisbol Nuestro principal deporte No tiene boletos Es como una sin razón Como un sinsentido Como una locura Como una enajenación Como que Definitivamente Estamos tocando Fondo En lo que se refiere A tener lógica Elemental 101 ¿Tú me lo podrías Explicar Dionisio? ¿Qué diantres Busca República Dominicana En un invitacional Llamado por ejemplo O sea Faltándonos el dinero Para otros eventos Que clasifican A otros eventos Grandes Que buscamos Nosotros Para poner un ejemplo En esos juegos Bolivarianos No hay razón Para eso Enrique El sábado El fin de semana También ocurrió algo En el juego De Yankee Detroit Cuando estaba lanzando Luis Severino Una línea de frente Ahí no sabemos Si fue que el sol Le dio El reflejo Algo A Calefa Pero se le fue La bola El anotador Podía haber Cantado Pero cantó Si no hubiese Cantado El hígado Hubiese sido Un juego combinado Sin hígado Para los Yankees Esa Vamos a decir Decisión del anotador Tuvo que ver Por el bachador Que era Que era Miguel Cabrera No Por la velocidad Del batazo 110 millas por hora Y como que el torpedero Se resbaló un poco Por el impacto Tan rápido De todas maneras Los anotadores De grandes ligas Tienen 24 horas Para cambiar Y eso es normal De hecho La semana pasada Se cambió una jugada De un juego En Baltimore Del fin de semana Pero los anotadores Tienen la potestad De cambiar eso No podemos decir Que fue un error Claro Porque fue una línea Bateada A 110 millas por hora Pero fue de frente Como tú dices Y esto es De grandes ligas Gracias por la foto Por último Ya por el día La última Ya me cruzan Esa Esa El tema Luce De la regla Que hizo El manager De los doy O sea Perdiendo por cinco Quería traer Un jugador de posición Al lanzar la nueva En entrada Y se le regaron A Evan Pag Llegó el golpe Indicándole que no Que estaba haciendo Usos de la más regla Es que se están Acotumbrando Los managers De grandes ligas Ya Cuando tengan Una ventaja Vamos a decir Que ellos piensan Que no pueden alcanzar Utilizar a sus jugadores De posición Lo estoy escuchando Gracias por tu llamada Polarquito Más allá de que Ellos se estén Acostumbrando Hay una regla Bien escrita Para controlar eso Se creó una regla A la que se le dio Un pare Por el 2020 Y 2021 Debido al COVID De que un jugador Que no esté señalado En el roster Como jugador De doble vía Porque si Un jugador de posición Puede lanzar Incluso Si su equipo No está perdiendo Por nueve En la novena entrada Si está señalado En el roster Como un potencial Jugador De doble vía Entonces Es una ridiculez Que un staff Completo No solamente De Roberts Traten de meter El chivo Incluso si es Adrede Y queden de ridículos Que le devuelvan A un jugador De posición Porque no cumplía Los estándares Para poder lanzar Así que Si fuera Tigeraje No tiene mucho sentido Porque quedaron Expuestos Y parecía Como que no se sabían La regla exacta De que un jugador De posición No puede lanzar A menos Que su equipo Esté perdiendo Por seis o más En la novena entrada Dionisio Tiene sentido Que una delegación De béisbol El deporte Rey de República Dominicana Que logró Clasificar En unas eliminatorias A un mundial Esté en peligro De participar Cuando al mismo tiempo Nosotros nos damos El lujo De mandar Una delegación De cuatrocientos Integrantes A unos juegos Que no nos clasifican A una competición Más alta Tiene ningún sentido No tiene Ojo Para que después No digan Enrique está hablando Mal de los juegos Bolivarianos No Esos juegos Están bien Para los que Participan en ellos Pero son Una actividad Invitacional Que no es parte De un ciclo Mayor Como el ciclo Olímpico Por lo tanto Nos podemos Abstener De enviar Cuatrocientas Trescientas Doscientas Personas Y Como gesto De buena voluntad Mandar Una delegación Para fogueo Para preparación Simple Corta Pequeña Y no poner en peligro La participación De un equipo De béisbol En un mundial Digo yo Yo eso no lo entiendo Tendría como sentido común Oye no lo entiendo No lo entiendo Y que Los entrenadores Independientes Que son los dueños De los peloteros Tengan que Sacar dinero De su bolsillo Para una representación Nacional Yo no sé Cuáles son Las prioridades Del comité Olímpico Dominicano Yo no sé Cuáles son Las prioridades De la federación Dominicana De béisbol Yo no sé Cuáles son Las prioridades Del ministerio De deportes Pero esas No son cosas Que deberían De suceder Claro que no No Un entrenador Independiente No debería ser No es verdad Que Se meta la mano En el bolsillo De emergencia Si es que existe Un fondo Dionisio Que ellos Aportan un dinero Anual Tendría sentido Pero salvando La situación De emergencia Oye Enrique Enrique Hicieron un grupo De whatsapp Que tengo las fotos Crearon un grupo De whatsapp Y en 15 minutos Reunieron los 15.600 dólares Que necesitaban Para los tickets Gracias a ellos Por hacer eso Pero no debería Ser así Eso no debería De suceder Y gracias a ellos Dionisio Porque vamos a dejar De agradecerles Gracias Pero no debería Ser así Gracias a Maurinina A Jaime Ramos A Ángelo A A Banana A Cachaza Etcétera Y todos los que Estaban ahí metidos Y que sacaron Cada uno De mil dólares Dos mil dólares Tres mil dólares Y armar Y juntaron Los 15.600 dólares Que necesitaban Para los tickets Pero eso No debería De suceder Momento de una pausa En Grandes en los Deportes Ya retornamos Grandes en los Deportes En los Deportes Emily Tours Emily Tours Te invita a celebrar La exaltación En el salón de la fama De nuestro Big Papi David Ortiz Del 23 al 27 de julio Incluye Boleto ida y vuelta En avión privado De Sky Cana Alojamiento en hoteles De primera Espacio exclusivo En la ceremonia De exaltación De David Ortiz Área privada En el Dominical Latin Fest Juego del 26 de julio En el Samuel Adams Deck En el Fenway Park El 24 de julio Vamos al Cooperstown Dominican Latin Fest Vamos a poner A Cooperstown A temblar Le cuento con su bandera Y esa alegría Que nosotros Los dominicanos Siempre transmitimos A la gente Lo vemos Con presentaciones artísticas De Sergio Vargas Gillo Zarante Fernando Villalona El Alfa Alex Sensation DJ Adonis Información Emily Tours 809-566-4545 Financiamiento disponible Cupo limitado Lo dijo el presidente Abinader Y hoy lo reiteramos Vamos a luchar Con esta crisis Y nunca Abandonaremos A la población Este gobierno Está centrado En resolver problemas Y dar soluciones Cumplimos con el mandato Que ustedes nos otorgaron Gestionar su dinero De la manera Más rigurosa posible Y siempre Dando la cara El momento De actuar Para mitigar Esos efectos Definitivamente Es ahora Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Entra en InvierteRD.com E inscríbete En la Feria Digital Del Know How Inmobiliario Del 15 al 30 de junio Exclusiva Para dominicanos Fuera del país Y ciudadanos Extranjeros Aprenderás Paso a paso El proceso Para invertir En RD Con seguridad Poco dinero inicial Y cuotas Ajustadas A tus ingresos Que otro pague Tu inversión Y el préstamo La página web De inversión En bienes raíces InvierteRD.com Conviértete En rico millonario En bienes Progresivamente Tenemos un propósito Que marcará Un antes y un después En la República Dominicana Despachar la mercancía En 24 horas Estamos equipándonos Con los últimos avances Tecnológicos Es un gran reto Pero si unimos Nuestras voluntades Podremos lograrlo Esta iniciativa Nos encaminará A ser el hub logístico De la región Es un propósito Donde ganamos todos Pero sobre todo Ganamos como país Despacho en 24 horas Juntos a tiempo Dirección General de Aduanas Disfruta el sabor De siempre Con harina de maíz Mazorca Y dale 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 La vuelta al plato Cocina arepa También empanada Juega con tus hijos Griega con tus panas Disfruta en familia Una cocinada En tu mesa En la silla Nunca estás contada Disfruta el sabor De siempre Con harina de maíz Mazorca Y dale 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 La vuelta al plato Siempre felices Siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico Algún invento Este es tu día Yo lo presiento Tu harina de maíz Mazorca de siempre Ahora con nueva imagen Grandes en los deportes En los deportes En grandes en los deportes Fuera del diamante Fuera del diamante Con las noticias Fuera del béisbol Fuera del béisbol El español Rafael Nadal Superó ayer a Casper Root En tres sets En la final del abierto De Francia Para conquistar su décimo Cuarto título En Roland Garros Y su vigésimo Segundo de Grand Slam Nadal doblegó 6-3 6-3 6-0 Al noruego de 23 años Que estaba en su primera final En un torneo de Grand Slam Y su primer partido oficial Contra su ídolo El triunfo de Nadal ayer Ocurre dos días después De su cumpleaños Y lo convierte En el ganador De mayor edad En la historia De este torneo En cancha de arcilla La velocista Marilady Paulino Se impuso en el complejo Deportivo Prince Moulay Abdelá En Rabat Capital de Marruecos Con un tiempo De 50.10 segundos Suficiente Para mantener Su dominio En la liga diamante En la prueba De los 400 metros La competencia Le sirve de preparación Para el campeonato Mundial de atletismo Previsto del 15 Al 24 de julio En Eugene, Oregon Estados Unidos En el estadio Hayward Field Para Grandes en los Deportes Chantal Disla Fuera del Diamante Grandes en los Deportes 50 años Del Banco VHD León 50 años De nuestro nacimiento Como el primer banco Hipotecario del país Que con visión De futuro Convertimos En el primer banco Múltiple Para los dominicanos 50 años De tarea Constante Para apoyar Las oportunidades De progreso Y los sueños De nuestros clientes 50 años De valores Que se reafirman Una y otra vez 50 años Fieles al compromiso Que anima Nuestros esfuerzos Impulsar El progreso humano Haciendo una banca Responsable Innovadora Y cercana Banco VHD León Tenemos un propósito Que marcará Un antes y un después En la República Dominicana Despachar la mercancía En 24 horas Estamos equipándonos Con los últimos avances Tecnológicos Es un gran reto Pero si unimos Nuestras voluntades Podremos lograrlo Esta iniciativa Nos encaminará A ser el hub logístico De la región Es un propósito Donde ganamos todos Pero sobre todo Ganamos como país Despacho en 24 horas Juntos a tiempo Dirección General de Aduanas Y tú ¿Por qué tienes Cenaza en el exterior? Bueno Yo nací acá Pero hay gas más Fable en Dominicana Y eso es lo que necesito Cuando yo vaya para allá Vacacionar con todo el mundo Con Cenaza en el exterior Cuidas tu salud Y la de los tuyos Solicita tu Plan Larimar Ahora con repatriación De restos Desde y hasta El país de origen Más detalles en www.arscenaza.gov.do Amigo conductor Se acabaron los problemas De mantenimiento Y embellecimiento Automotriz Con los productos Lubristar Dale brillo y vida A la pintura de tu vehículo Con nuestra acera Brillador en spray Para el interior Y asientos Tenemos brilladores Y limpiadores A base de silicona líquida Y en gel También tenemos El spray Tarshine Para brillar los neumáticos Y demás partes plásticas Y para el mantenimiento En general Lubristar También cuenta Con aditivos Para el combustible Y el aceite del motor Fluidos hidráulicos Y de frenos Coolant Penetrantes Esplomas Limpiadoras Y muchos más Lubristar Productos de calidad Internacional Que cuidan tu vehículo Y tu bolsillo también Distribuye Importadora Treble Emily Tours Te invita a celebrar La exaltación El salón de la fama De nuestro Big Papi David Ortiz Del 23 al 27 de julio Incluye Boleto ida y vuelta En avión privado De Sky Cana Alojamiento En hoteles De primera Espacio exclusivo En la ceremonia De exaltación De David Ortiz Área privada En el Dominical Latin Fest Juego del 26 de julio En el Samuel Adams Tech En el Fenway Park El 24 de julio Vamos al Cooperstown Dominical Latin Fest Vamos a poner a Cooperstown A temblar Le pongo con su bandera Y esa alegría Que nosotros Los dominicanos Siempre transmitimos A la gente Lo veo Con presentaciones artísticas De Sergio Vargas Gillo Sarante Fernando Villalona El Alfa Alex Sensation DJ Adonis Información Emily Tours 809-566-4545 Financiamiento disponible Cupo limitado Activa tu prepago Alta Gama Altiz Y disfruta Gratis De 30 días De internet Más 200 minutos A ver, a ver Te lo repetimos De nuevo 30 días De data libre Más 200 minutos Gratis Para que chatees Compartas Y navegues Sin parar Con el prepago Más completo Del país Siempre con data Y minutos Eso sí Es el alta gama Activa el tuyo Hoy mismo Altiz La red global De los dominicanos Grandes en los deportes Y de esta manera Hemos llegado al final Por hoy aquí Grandes en los deportes Gracias a todos Por acompañarnos Feliz resto del día Hasta mañana Y hasta aquí Grandes en los deportes Con Enrique Rojas Desde Estados Unidos Kevin Cabrán Desde Santiago Carlos José Lugo Desde San Pedro de Macorís Y Dionisio Sol de Vida Desde Santo Domingo Grandes en los deportes Regresará mañana Nuevo día Por Escándalo 102.5 FM No cambies No cambies Porque lo que viene Tras la pausa Lo tienes que oír Escándalo De 1987 De 9 ¡Suscríbete al canal!